¿Qué es la comisaría de Urquiza? Le dio conocimiento a la Fiscalía Interviniente y bueno, dispuso previo acta de estilo, recordándosele el artículo del 188 del Código Procesal Penal, en el cual hace referencia que el imputado no puede declarar en su contra, que sea trasladado inmediatamente al centro de detención de menores. Mientras tanto, ¿cómo está el joven que ayer estaba grave? Bueno, esta persona se encuentra en las mismas condiciones que ayer, en un estado reservado, delicado, teniendo en cuenta las fracturas múltiples que tiene en la zona facial y craniana. ¿Lo pudieron identificar? ¿Ya saben de quién se trata? Ya está en nivel individualizado, una persona de 22 años, que es de acá, de la ciudad de Trelejo. ¿Y este chico tiene algún tipo de antecedentes? Tiene antecedentes y es conocido en el ambiente. Entre dos y tres personas pueden ser que estén involucradas, se está trabajando con la brigada, nos mantenemos en contacto estrecho con esto, que son los que están llevando la tarea de investigación. Gracias. 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 Gracias.